Bienvenidos a un nuevo video en Toys Indabox, el día de hoy les traemos una reciente actualización del videojuego Fortnite, un título bastante popular en la comunidad y que pues ha incluido una criatura que nos encanta a todos, el Velociraptor. Para encontrar estas criaturas prehistóricas tenemos que dirigirnos a esta ubicación del mapa y juntar algunos requisitos para poder domesticarlos, estos dinosaurios fueron agregados como parte de la actualización 16.10 de la temporada 6 y como recordarán en los días anteriores fueron encontrados algunos huevos que ya han eclosionado y que dieron como resultado justamente a estos depredadores jurásicos, así que vamos a buscarlos. Una vez que aterricemos tenemos que ir de cacería pues necesitamos algunos ingredientes de criaturas salvajes de este nuevo mapa que son carne y huesos de animales para fabricar un accesorio necesario para domesticar estas criaturas prehistóricas. Simplemente buscamos una presa y conseguimos estos ingredientes. Luego abrimos el menú de fabricación y buscamos la capa del cazador. Eso es bastante importante porque de otra forma nos costará muchísimo trabajo domesticarlos y va a ser prácticamente imposible. Una vez que ya tengamos esta capa fabricada vamos a tener que colocárnosla. Así luce ya una vez puesta y nos vamos a dar la tarea de buscar a estas nuevas criaturas dentro del mapa. Una vez que las ubiquemos podemos arrojar un poco de carne para traerlas y una vez que estén despistadas nos acercamos y oprimimos un botón para domesticarlas. A veces es un poco difícil porque se mueven pero una vez que se queden quietas ya podrán ser nuestra nueva mascota prehistórica dentro del videojuego. Y ahí lo tienen IndaBoxers, ya tenemos un raptor nuevo que nos acompañará durante nuestra partida multiplayer aquí en Fortnite. Podemos domesticar a más de uno de estos carnívoros, solamente hay que tener cuidado de que uno no esté tan cerca del otro porque uno domesticado atacará a uno salvaje sin pensarlo dos veces. Así que hay que apresurarnos, por ejemplo aquí ya domesticamos un segundo raptor y nuestro primer raptor apenas va llegando lo que nos dio bastante oportunidad de interactuar con este segundo Velociraptor. Así podemos ir construyendo poco a poco nuestro raptor squad. Esas hermosas criaturas tratarán de seguirte hasta el fin del mundo, aunque hay que tener cuidado un poquito con los obstáculos porque, por ejemplo, a la hora de bajar pendientes ellos quedan atorados y prácticamente ya no te podrán seguir. Se quedarán ahí y pues los perderás, así que hay que tener cuidado con eso. Puedes repetir este proceso las veces que quieras, vas a seguir encontrando de estos dinosaurios a lo largo de diferentes ubicaciones en el mapa y podrás domesticar cuantos tú quieras. Solamente hay que tener bastante cuidado, por ejemplo aquí estábamos domesticando a uno y había otro que se acercó atraído por la carne y obviamente empezó una batalla jurásica que pues va a dejar a uno fuera de combate y ya no podremos recuperarlo. Podemos notar que hay diferentes colores de estas criaturas, en este caso podemos ver un amarillo con azul y un verde con rojo. Me parece que son las únicas dos variantes de color que hay de estos dinosaurios, pero bueno, lucen bastante bien. Y de hecho podemos tratar de recrear la persecución del Raptor Squad junto a Owen, aunque bueno, estos raptores no son tan obedientes como Blue y pues no te seguirán en línea recta, simplemente tú avanzarás e irán detrás tuyo. Y si exploras un poquito más el mapa lograrás encontrar los nidos de donde nacieron estas criaturas, aquí podemos ver cómo están algunos de los huevos y restos de presas, aquí luego luego nuestro Raptor se identificó con su zona de origen, ahí pueden ver algunas costillas, restos de cascarón. Y pues prácticamente esto es lo nuevo añadido en cuanto a Fortnite relacionado con dinosaurios, que es algo que creo que a todos nos encanta. No se olviden de que ya tenemos un en vivo de este asombroso videojuego jugando con suscriptores, así que si no lo han visto vayan y chéquenlo porque nos pasamos un gran momento juntos jugando este divertido videojuego. No se olviden de revisar nuestro contenido anterior pues tenemos muchos videos para ustedes y suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan nuestros próximos videos. Déjenme en los comentarios que les pareció esta nueva actualización de Fortnite y si quieren volver a jugar con nosotros recuerden que tenemos que ver mucho apoyo en estas nuevas series del canal, así que vayan a ver ese en vivo de Fortnite y dejen muchos comentarios y su like para que sepamos que quieren volver a jugar con nosotros. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye. Chau.